bienvenidos queridos amigos y bueno este es un nuevo vídeo para el canal y bueno este vídeo no no lo quería hacer este no por otra cosa simplemente pensé que dando la información en nuestro discord iba a verse hacer un poco visible y después me di cuenta que mucha gente de la que jugaba en el servidor pues no no estaba o no nos seguía en nuestro en nuestro discord que era donde anunciábamos algunos eventos algunas actualizaciones y cosas por el estilo ok el vídeo consta de explicarles el por qué mucha gente me dice el vino por comentarios o luego en directo o en comentarios de algunos vídeos o en otros en otros juegos que luego tengo agregados algunos suscriptores en otros juegos me comentan pluvino por qué no puedo acceder al servidor o me mandan mensajes por algunas redes sociales y cosas así por el estilo entonces les vamos a explicar el por qué minelux cerró porque sí efectivamente minelux ha cerrado así como lo dice el título fueron vaya algunos problemas internos tuvimos algunos problemas internos fueron varias cosas vale no voy a decir exactamente el por qué así abiertamente se puede decir porque es un tema por allá por así llamarle delicado pero bueno una fueron temas discusiones internas del staff ok recordemos que yo no era el único dueño del servidor ok porque muchos me iluminó es que es tu servidor es que el vino con tu servidor lo vino tu servidor tu servidor sí pero recuerden que no era nada más mi servidor el servidor tenía tres owners hoy que era yo no bueno el burro por delante era snow smite y lubino tm porque esos eran los tres owners porque luego muchos a lo mejor no conocían no conocían que smite era un owner porque al inicio estaba muy activo después dejó de estar activo sus razones tendrá entonces repito tuvimos problemas internos con la administración o sea entre la administración no nada más entre se podría decir snow smite y yo sino con algunos otros admins había algunos problemillas ahí después de haber algunos problemas por falta de comunicación realmente yo esto yo no lo puedo asegurar porque yo no manejaba cuestiones del de dinero del servidor o sea yo no llevaba la contabilidad por así llamarle del servidor de cuántos rangos se vendían cuántos rangos no se vendían si se vendían llaves o spawners o lo que fuera o sea el método de generar dinero del servidor yo no lo llevaba ok pero tuvimos por lo que se habló teníamos problemas económicos en el servidor que si este ya llevamos pues prácticamente yo siendo sinceros al menos desde mí de haber hablando desde mi parte de esos son un poquito más hablando desde mi perspectiva vaya desde mi persona yo no saqué ni un solo peso del servidor ok entonces repito yo no les puedo decir si por lo que hablamos fue un poco de eso había problemas monetariamente y de administración entonces eso fue pues en resumidas cuentas eso fue el problema por el que cerramos probablemente yo abra nuevamente otro servidor pero pues esta vez sinceramente dudo mucho que vaya a traer o que probablemente me tarde mucho en abrir otro en abrir algún servidor pero esta vez lo quiero hacer sin ayuda ok me quiero meter a ver cómo se configura los plugins no sé los data packs si es que quiero meter algo y cosillas así por el estilo porque porque me quiero evitar este tipo de problemas ok porque no nada más se cerró el servidor y no nada más fue que se cierre y ya está o sea fuera cualquier otra cosa me da igual pero aquí pues lamentablemente algunas personas repito yo no llevaba la contabilidad del servidor y muchas personas me comentaban va a haber reembolsos qué paso con los rangos y yo nada más disfruté mi rango una semana un mes etc etc y yo no tengo como decirles y mira te regreso tu dinero porque yo no llevaba eso yo gasté de mi dinero para que el servidor viviera por algún tiempo porque pagábamos juegos pagábamos cosillas después soy sincero dejé de pagar porque ya no ya no ya no este me solicitó este el owner que llevaba esa esa parte ya no me solicitó este entonces dije ok quiero suponer que ya no es necesario o que si es necesario es muy poco y él está solventando entonces pues ni cómo decirle a los usuarios sabes que te voy a regresar tu dinero porque no entonces si y me quiere evitar ese tipo de problemas me cuando el servidor era luminoso server tuve problemas con albert y pues en este caso ahorita fue con smite y snow y que no fueron problemas directamente así pero o sea problemas en cuestiones del servidor ok entonces no quiero que una o una tercera ocasión me me llega a pasar eso entonces porque el único que queda mal directamente soy yo porque pues ellos no es como que hagan vídeos no es como que hagan directos no es como que les puedan ir a decir algo o mencionarles algo entonces el único que queda mal como como owner prácticamente soy yo porque llevaba parte de mi de mi nombre el servidor o sea mine loops o sea entonces pues bueno espero haberles resuelto sus dudas y aclarado todo el asunto de del por qué murió el servidor repito no voy a tocar puntos específicos del por qué pero hubo discusiones y luego fue a lo mejor mala administración de los recursos que teníamos yo siento que fue un poquito más por ese lado por la mala administración de los recursos igual los desacuerdos y pues bueno ahora sí espero que espero que no les haya gustado este vídeo porque si les gustó que objetos al que les gustara pero bueno vamos a dejarlo para aquí amigos chao